Bueno, muy buenos días a todos. El Club de Leones se reúne como todos los años para noviembre, que es el día del control de la diabetes, es el 14, pero bueno, nosotros lo estamos haciendo ahora. Todos los años nos reunimos, como tenemos profesionales, que es Viviana y Kuki, que le decimos nosotros, y entonces aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los que quieren venir a hacerse el control. Y después seguimos con la localidad de Hesler. Mañana vamos hasta Hesler, al centro de jubilado, también a hacer la detección de diabetes. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de ir a la localidad de Matilde. Bien, perfecto. ¿Quiénes son, digamos, a quiénes pueden acercarse si está abierto a todo público y hasta qué hora aquí? Sí, nosotros hacemos el horario siempre es de 8 a 10. Son más o menos dos horas porque es apto para todo público. Todo el que quiere venir, ¿no es cierto?, puede pasar y le hacemos el control. Y es gratuito y tiene preferentemente en ayunas. Por eso ese horario, por eso ponemos ese horario. Vamos a hablar un poco de lo que es la diabetes y la importancia de la prevención, ¿no? Bueno, sí, es una enfermedad, vamos a decir en sí, silenciosa, que hay mucha gente que no toma conciencia de lo que es la diabetes. Por eso es que nosotros, el Club de Leones, hacemos este control. A veces lo hacemos, si podemos, dos veces al año o cuando hay algún evento importante, también lo hacemos en la plaza. La gente tiene que tomar conciencia que es una enfermedad que ataca mucho órgano, por ejemplo, la vista, también el páncreas. Y bueno, y no solamente la gente grande, tiene que controlarse la gente joven y también niños. Bien, perfecto. Hay que hablar acerca de esto, de la prevención y de todo lo que tiene que ver entonces con esta campaña de diabetes. Bueno, ella dice, no, por ahora, entonces, bueno, vamos a recordar que pueden venir. ¿Es hoy nada más la campaña o se va a repetir aquí? Sí, es hoy, es hoy de 8 a 10, bueno, ya estamos terminando. Bien. Pero bueno, hemos recibido la visita de, hay gente que ya nos conoce, ya nos pregunta, nosotros lo hemos anunciado, hemos puesto carteles en distintos negocios y, bueno, hoy tuvimos la visita de... Y anunciar que van a estar en Gessler. Y estamos anunciando que ya estamos haciendo también, hemos, por los medios, que va mañana de 8 a 10 en el centro de jubilado de la localidad de Gessler. Bien, muchas gracias, ¿eh? No tienen por qué otra cosita. Que también vamos a la escuela y hacemos control también a los chicos de la escuela, donde se descubren muchos casos de chicos que a lo mejor los padres no saben. Y, bueno, es muy importante eso para los chiquitos también. Bien, perfecto. ¿La prevención y el cuidado? Es el cuidado, sí, sí, sí. Es el cuidado, sí. Muchas gracias. Gracias por eso. Gracias. Gracias.